Esto es así, no hay otra historia. Entonces, lo que sé es que la idea es la función de la función de este fidel. Todos los han mencionado tal, vamos a transmitir. Yo voy a insistir, voy a preparar el gobernador nuevamente. Esperemos que me atiendan. Y a ver si hoy, mañana, en el momento que quieran, donde quieran, nos podamos ver este tema. Y si no, señor, instales en Rausen, instales en Rausen, si no. ¿Me entiendes? No, porque a vos no te atiendes, la llamada, la llamada, la llamada, la camioneta, esto no da para abajo. Nosotros no vamos a hacer cosas que no vamos a hacer, porque para mentir, ya le están mintiendo. Vamos a hacer cosas que... Linaria, ¿y qué pasa si no te atiendas? A ver, vamos a empezar por... No, 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 pero decimos. Pero vamos por partes, a ver. A ver, vamos por partes. ¿Qué querés que te diga? Las cosas que no sé. Vamos, yo voy a tratar hoy... Vamos a ir analizando, traspasando todo, como viene la comunicación, como viene el diálogo, lo vamos traspasando. Vuelvo a insistir, también estamos haciendo algunas presiones a nivel nacional. Hace dos meses y medio. Sí, pero está bien, pero a ver, entiendan, nosotros estamos haciendo las cosas. Yo como intendente municipal tengo que ocuparme y hay cosas que no puedo, o no quiere, o no nos permite, o no nos permite.